¡Aquí está la gente desde la vida a la media! ¡El caballo es resorte! ¡Vamos a ver la clave! ¡Eh! 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 ¡Paya! 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 ¡Ya vengo el resorte! ¡Todo bien! ¡Aquí! ¡Te voy a beber! ¡El de famoso! ¡El Tino! ¡El dupe! ¡Ya de ! ¡Es el de! ¡Oba! ¡No! ¡Me das aquí! ¡Oba! ¡Ms! ¡MirRE! 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 ¡Oba! ¡MirRE! 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 ¡Andal ya no se puede realizar! ¡Pymus dos janğu45! ¡Quepledan! ¡No se puede realizar! ¡Oba! ¡Mir ballots! de los vales vamos a mandar 21 ya tengo la estampa ya tenemos la compañía vamos a mandar ya tenemos el segundo la 19 la gente sale vamos a mandar vamos a mandar vamos a mandar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ganar! ¡Jóvenes hombres! ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a... ¡Aguanta, güey! ¡Tengo el cantador! ¡Llegó Pirata, güey! ¡Llegó Pirata, güey! ¡Aguanta, güey! ¡Los de estos 13! ¡Los de los compañeros! ¡Ven y Paola, cacho! ¡Los derechos de este hombre! ¡El gallo! ¡El caballo! ¡Reducción del misterioso!